El señor Adrián Gutiérrez y Charlie Trans Ellos van a dominar sus sentidos a través de la magia electrónica de los sintetizadores de lo mejor del tecno, chavos ¡Ese grito! Media Station 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 Te transportaremos a un viaje a través de los circuitos de la mente y la imaginación de frecuencias análogas, de imágenes virtuales, de sueños y trance, de música y dance Welcome to the trip of the imagination This is the sound of Media Station Media Station Media Station Media Station Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A ver esos gritos! Esto es un poco de tecno en vivo Así que quiero verlos bien prendidos Porque esto que sigue Es algo que ustedes ya conocen Algo que está en sus mentes Y que ha estado sonando muy fuerte Pero con una visión muy personal De Media Station Así que vámonos con esto que se llama Seth Sibon Y quiero que todos Brinquemos Claro que sí Quiero que verlos a todos brincar con esto Que dice así ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Aquí todos a brincar! ¡Esto es Cessibon! A ver estos ravers, quiero verlos bailar, porque haremos casting de bailarinas esta noche Para mi Inspection, ahí que arriba ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Atomic 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 Arriba Atomic 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 A ver, quiero verlas una por una, solitas, aquí enfrente, y a ver cómo se menean, a ver, tiene la primera que se avienta solita. En la última jornada, nos encontramos la más emocionante la creación del mundo, la Atomic Girl. La Atomic Girl 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 Claro, a ver, quiero también un fuerte aplauso Para todas las chicas que estuvieron aquí a bailar con nosotros Quiero sus nombres Para que todos las conozcan Esta noche Nombre, teléfono y dirección Y a qué hora salen al pan Así que Vamos a tocar una rola Que todos ustedes están esperando Y que todos ustedes saben Esto dice así Más Si no se lo saben es porque estuvieron muy burros ¿Qué dijeron? Vámonos arriba Con un poco de trans a 180 mil por minuto Esto es Trans Generator Y quiero verlos arriba a todos Vámonos Arriba ¿Se acuerdan de los promocionales, chavos? ¡Esta que está totalmente en vivo! ¡Esta que está totalmente en vivo! ¿Se acuerdan de los promocionales, chavos? Más. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por habernos soportado este rato Ahora regresamos con Lobo y sus mezclas Gracias por compartir la música de Midi Station Y gracias a Tebenla por esta gran organización ¡Esos gritos chavos! ¡Y sigan! ¡Sigan bailando! ¡Vamos a reventarnos! Bien, ¿qué les pareció chavos? Un fuerte aplauso por favor para ellos A los señores de Midi Station, Virtual D, Charlie Trans y Rod Miles ¿Se acuerdan del que hubo le? ¿Se acuerdan del que hubo le? ¡Sí, denla! ¡Sí, denla! ¡Sí, denla! ¡Sí, denla! ¡Muy bien, chavos! Vamos a continuar con la fiesta ¡Estos gritos de ánimo, chavos! Recuerden que el próximo sábado Vamos a estar en Tarango Con lo mejor del chip en delitangas Los esperamos allá, ¿eh, chavos? Para que se echen un taco de ojo Esto es en el salón de la Conazupo, ¿eh? Como el DJ no se decide Como el DJ no se decide Seguimos tocando con otra Vámonos, arriba La última y nos vamos ¡Vamos! Atomic 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 ¡Gracias! 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 Esto fue Media Station para todos ustedes. ¡Vámonos con Lobo! ¡Hasta la vista! Muy bien, chavas. Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Tranquilos, tranquilos. Bienvenidos al viaje de la imaginación. Este es el sonido de MIDI Station. Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos al viaje de la imaginación. Bienvenidos al viaje de la imaginación. Bienvenidos al viaje de la imaginación. Este es el sonido de MIDI Station. Gracias por ver el video. Welcome to the tree. 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 Gracias por ver el video.